Los monstruos de otros tiempos Buscaremos su destino, buscaremos un camino Sí señor, sí señor, está en crisis el terror Más allá del maquillaje, otra de tus grandes vetas artísticas es esto de los sombreros, los cabezudos, los muñecos y hay realmente obras de arte en algunos espectáculos de carnaval. ¿Con cuál te quedás vos? Ya sé que es difícil. A mí es difícil que no lo hice. Los monstruos que hice para las batardas este año estaban espectaculares porque aparte lo que me gustó es que salieron todos de aquí dentro yo no saco nada de internet puede ser que en internet uno se nutra pero no tomo ni apuntes, ni dibujos, ni nada que uno se nutra y luego hace lo suyo no me gusta copiar, nunca copié no he copiado ni mis propios maquillajes nunca no tengo dos maquillajes que sean iguales y en eso tampoco y estos monstruos los craneé uno por uno basándome fundamentalmente en los miedos míos porque esto era como un cuarto de un niño iba a ser en un comienzo que está todo oscuro así que uno ve sombras y cosas los niños se aterrorizan y yo me puse a pensar qué miedos tenía yo y entonces empecé a transportarlo a insectos pero vueltos como monstruos y así lo fui haciendo todos uno por uno uno por uno me costó horrible salía humito de acá adentro pero se logró y creo que eso fue un muy buen trabajo muy grande la prisión lo monstruos y el terror y el consuelo de ese no sechó la pesadilla volvió la prisión lo monstruos y el terror y el terror y el consuelo de ese no sechó la pesadilla volvió me quiero despertar la pesadilla gritó esto no es realidad no quiero jugar más no quiero escuchar más no quiero despertar no quiero despertar no quiero despertar del sueño ¿Y en carnaval a qué hay que tenerle miedo? y en carnaval hay que tenerle miedo por ejemplo a que los tiempos no den me pasó este año estábamos yo creo que estábamos para ir al teatro de verano con la bastarda pobres muchachos y nosotros estábamos trabajando porque hay cosas que se escapan de las manos la modista tuvo unos contratiempos porque hubo que hacer hicimos unos cambios y a último momento llegó con los trajes los trajes de la despedida y es una cosa que te pone mal te pone mal hay que tenerle mucho miedo a eso y hay que hacer las cosas yo siempre las hago recontra profesionalmente pero hay veces que se te escapan de las manos y entonces estás luchando contra el tiempo no dormís y todo eso no importa lo importante es que se logre que salga a Ariel lo tenía que transformar en canela calvo con las piedras esas en la cabeza tan linda de ese estandarte tan lindo que tiene canela y llegado al momento no le entraba la calva en la cabeza este cabezón tiene un valero así ya lo tenía de antes y me dice viste 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 que soy cabezón soy cabezón le digo fua Ariel y ahora que hacemos y ahí se me vino un poquito la chispa en la cabeza le digo trae la gorra que usaste porque él me había mostrado una gorra bien como la de canela que suena está hablado la gorra que usaste no la habían llevado buscamos al Nene Soria por todo el teatro de verano hasta que aparecía el Nene Soria con su gorra una gorrita traía dos una roja me quería dar y yo le digo no dame la blanca porque yo había visto a canela en una foto con una gorra blanca y entonces mientras tanto le pinté todo el pelo que se había cortado bien cortito todo de blanco le puse la gorra le puse el trocito de nariz apenitas que llevaba y se me dio yo soy canela yo soy canela vos mirá mirá yo soy canela José mirá lo que hiciste yo soy canela y ahí salió todo pero unos nervios tremendos porque si no si no me nace esa idea en ese momento el tipo ¿cómo salía?